En Franco Rebrote del COVID-19 se encuentra Santo Domingo de Los Áchilas. La falta de conducta ciudadana continúa acrecentando el número de contagios del virus causante de la pandemia. Durante la semana pasada en la provincia se registraron 266 nuevos casos positivos y la tasa de contagios se situó por encima del 58%, explicó el epidemiólogo Alexis Pérez. Franco Rebrote, como yo le decía, si multiplicamos eso por 10, estamos hablando de más de 2.000 casos que pueden haberse contagiado en esta semana que termina y solo 266 encontramos. Los demás están sin encontrar, no sabemos dónde pueden estar. Y si miramos los últimos días, las últimas tres semanas, estamos hablando de más de 600. O sea que en estos momentos pueden haber más de 6.000 casos contagiando en la provincia y nosotros no los tenemos registrados. En la provincia de Sáchila de cada 10 muestras tomadas, entre 3 y 4 son positivas para coronavirus y dichas estadísticas preocupan pues Santo Domingo de Los Áchilas está entre las cuatro provincias con mayor contagio. De hecho, somos la segunda provincia en todo el país. O sea, muchos casos fallecidos, muchos casos días y de todo lo que parece COVID se le hace muestra, casi cuatro salen positivas. Se prevé que el número de contagios de coronavirus incremente en los próximos días debido a las aglomeraciones ocasionadas durante el domingo 7 de febrero, día de elecciones. Se exhorta a los ciudadanos a ser más cuidadosos por el bienestar propio y el de su familia. Por supuesto que tienen que seguirse cuidando, tenemos todos que cuidarnos, por la salud de nosotros, de todos los familiares, de todas las personas. Como medida de higiene natural, normal de los seres humanos, sí debemos mantener lo básico, lo esencial. Usar la mascarilla, utilizar el alcohol y el distanciamiento, es lo más importante. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, en Santo Domingo de Los Áchilas, solo este domingo 7 de febrero, iniciando la semana epidemiológica número 6, se registraron tres nuevos fallecimientos a causa del COVID-19.